La idea que tenemos en el proyecto del plan estratégico de la ciudad es que el Consejo Deliberante sea trasladado en algún momento. Nosotros vamos a ingresar en la próxima semana una autorización por préstamo de 100 millones de pesos, en la cual la idea es empezar a trabajar en la construcción del edificio municipal y del Consejo Deliberante. Esto nos serviría para que se pueda llevar a cabo una escuela de arte aquí al lado del Museo Carabate. Así que, bueno, es una idea, pero bueno, es una idea que está proyectada y que espero que en el transcurso de mi gestión se pueda realizar. ¿Ese financiamiento dónde se obtendría? ¿Sería todo en el mismo lugar? Primero lo que tenemos que hacer es una autorización por la suma de 100 millones de pesos para obra pública. Yo pienso que se van a abrir los mercados internacionales y el municipio está en condiciones, no tiene ninguna deuda. Yo desde que asumí, hemos pagado todas las deudas, hemos pagado los leasing, no tenemos deuda. Y bueno, si el mundo cambia y los mercados lo permiten y la tasa de interés es adecuada, yo creo que podríamos, parte de ese dinero, adecuarlo a obra pública y parte a empezar a hacer los edificios del Consejo Deliberante y de la Municipalidad. ¿Estarían juntos estos en el mismo predio? Bueno, yo voy a ir a visitar la semana que viene la Intendencia, creo que de Malvinas, Argentina, donde el intendente ve a los concejales y los concejales los ven al intendente a trabajar, o sea, los edificios están integrados. Es un proyecto que invita a algún concejal a ver si quiere ir. Existe un proyecto del concejal Vega también aquí en el Consejo Deliberante, una vez que se produzca el traslado, construir un geriátrico. No, el geriátrico no puede ser por la accesibilidad, estamos en medio de una peatonal. Yo creo que un buen proyecto, lo que se había pensado en su momento, es hacer la Escuela de Arte, porque está al lado del Museo de la Ciudad, el Museo de Arte Contemporáneo, y sería muy bueno. ¿La Escuela de Arte sería dentro del ámbito municipal? Nosotros estamos trabajando, hemos recuperado una casona, que es la casona que algunos le llaman de Mardoquio Molina, otros la viuda Varela, en la Chacarita. Tenemos algunas instancias que ver en la justicia, ahí vamos a hacer una escuela, una casa del arte, pero yo creo que también tener un museo hermoso, como el que tenemos al lado, si al museo no lo complementamos, complementamos con talleres de arte, talleres de pintura, de escultura, como que la inversión ha quedado a medio camino, así que bueno, vamos a realizar eso. ¿Se ha pedido a los concejales que se apresuren en el tratamiento del retiro voluntario? Yo ayer estuve una merienda con los concejales del Frente del Peronismo, hemos tratado de conversar con algunas ordenancias, y todos nuestros funcionarios están dispuestos a venir cuando los concejales lo necesiten. Nosotros tenemos que aumentar algunas multas por el tema de la venta de bebida alcohólica de noche, necesitamos la ordenanza del retiro voluntario, tenemos una ordenanza sobre la prohibición ya directamente de construir en la zona del río del Valle y la ruta que va camino al rodeo, y bueno, tenemos varias ordenanzas, hay otra más que no me acuerdo, pero bueno, esas ordenanzas nosotros creemos que por lo menos se empiecen a tratar. Y nosotros, de acuerdo a la carta orgánica, el intendente tiene la facultad de que si a los 30 días la ordenanza no se ha tratado con las modificaciones y todo nuestro gabinete está disponible para que trabajen, pasan a ser promulgadas. ¿El proyecto del retiro voluntario ya han hecho un estudio de cuánta gente podría adherir a ese? No, no, el proyecto del retiro voluntario, yo creo que primero hay que tenerlo al proyecto y después determinar la gente, la gente se tendrá que ver quién se va a tomar la decisión del retiro voluntario o no. Es un proyecto que yo creo que ya hay muchos que empezaron como empleados municipales, algunos son empresarios, o la vida los llevó por otros caminos y bueno, nosotros vamos a empezar a marcar la... Ya están marcando algunos profesionales tarjetas y bueno, antes de tener problemas nosotros les vamos a dar un camino que es la salida a través del retiro voluntario.